hola amigos de club no entiendo hoy les traigo el demo de recién el revelation es el gameplay espero que les guste hace poco acaba de salir de lo que es la prestación store ahí lo pueden descargar y lo pueden preordenar a un precio de 49.99 dólares el juego está bastante bueno muy bien adaptado de lo que es el nintendo 3ds para que lo disfrutemos todos recuerden suscribanse a nuestro canal y visiten en facebook ahí lo voy a dejar el link en lo que es la descripción del vídeo el demo voy a cambiar la configuración de controles control clásico el juego viene en español al igual que el 3ds y se trata de que chris y jessica se han perdido en un barco llamada pince novia y mandarle a lo que es a parker y a jill valentine a investigar sobre la desaparición de ellos de acuerdo muy buen juego entonces vamos a buscarlo ya phd eso lo comprobaré eso ¿Qué encuentro aquí? Recibido. Si hay algo de Chris, avisaré por radio. Esta cosa se asemeja mucho a los cadáveres de la playa. ¡Chris! ¡Chris! ¡Vamos, Dios mío! Encontré a Chris, pero está atrapado ahí dentro. ¿Puedes sacarlo? No con esta cerradura. Necesitamos la llave. Vale, pues encontrémosla. No puedo encontrar la llave. Allá está entre arriba. Tenemos una hierba. Otra hierba. Otra hierba. Buscamos. Toma. Toma. ¡Muere! ¡Muere! En este juego tenemos que analizar cada rincón. O sea, hay objetos. Cada enemigo. Al cumplir el 100%. Al cumplir el 100% quedan balas, sprays y OPPs importantes. Que van a ayudar a hacer el juego. La verdad me gusta mucho. Es como más enfocado en lo que es el terror. Y no la acción. Como lo que es el Resident Evil 5. Y el Resident Evil 6. A lo largo de toda la aventura no solo van a poder manejar a Jill, sino que a otros personajes en diferentes misiones. Yo lo jugué para 3DS y la verdad está muy bueno el juego. Es 100% recomendable. Jill, ¿qué está pasando? Encontré a una superviviente, pero a las Bows las han hecho trizas. ¿Quién era? Estoy intentando averiguarlo. ¡Suscríbete al canal! Parker, no he averiguado nada sobre la mujer, pero sí he encontrado una llave. No se pierde nada si la robamos. No se pierde nada. No se pierde nada. No se pierde nada. Vamos por acá. Aquí hay municiones. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo esto es una trampa ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Genial Ya era hora de que supiera la verdad, señor Inglaterra Bueno, este es el demo de Resident Evil Revelation, yo ya lo preordené. En el próximo día voy a estar subiendo lo que es la guía. Espero que les haya gustado el video. Y que lo compren, se los recomiendo. Suscríbanse a nuestro canal. Y visítenos en Facebook. Ahí les voy a dejar el link en la descripción. Y que más. Un saludo para todos los que nos siguen en redes sociales. Y que más. Le pido de ustedes saludos hasta antes.